¡Gracias! 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 Que dicen, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He volvido a ayudarme a vivir, he volvido a ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor He volvido con pasión y piedad la historia De este amor se escribió para la eternidad Que dicen, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He volvido a ayudarme a vivir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.